¡Aló! Aquí en mi casa, ¿qué pasó? Tú estás relajando. ¡Ay, no me digas! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso, mi amor? ¡Ay, no me digas eso! ¿Pero qué es eso? ¡Ay, Dios! ¡Qué es eso, mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo así? ¿Qué fue lo que hay? ¿Qué fue? Eso no puede ser posible, ¿no? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que te no fuera para allá! ¡Pero dime! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fue! ¡Ay, Dios! ¿Pero y cómo hiciste eso así? ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¿Pero qué? ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué le pasó? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Pero si tú no mereces, mi amor! ¡Qué fue! ¡Ay! Ay Arturo, Arturo. ¿Y qué le pasó Arturo? Ay tú no sabes que cinco números de la loto cogió. Le faltaba uno para sacarse la loto. Ay Dios. Pero que el que llega, abuelo, tiene tu huevo. No manito, pues síguelo jugando, síguelo jugando. Tal vez para esta semana o el sábado te saca. ¡Den, den, 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 den. ¡Den, den, 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 den! Ay Dios, qué. Ay Dios. Uno que le creía que le había pasado algo de turo. Puerta, él está aquí. Puerta va llorando. Que el que llora no estaba yo. Oye, pero eso da ganas de llorar, tú sabes lo que es con cinco números del loto en Nueva York y le falta uno para sacarse, ay Dios. Ay Dios mío. Más productivo. Pues lo cogió para él. Ay, es que tú me piensas ahí con una cosa, uno cree que algo es. Mi amor, pero es que estoy hablando con Arturo de eso. Sí, pero, 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 pero que tú bien, bien, bien con ese hecho, me amo uno, uno cree que le pasó algo. Sí, pero que eso no ha de eso de llorar, pa. Mira, tía, Arturo está llorando. Pa, era una broma. Ah, 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 ay, tú no sé qué pasa, sí. Eh? No, 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 no No puede negar Que es en mano tuya Pero tú lo cogiste en serio De verdad, mira Pero ven Ven acá De la forma que tú te puse Y de mi amor Yo, 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 yo Le había pasado No Y sabes De que el otro Porque tengo yo que ver con el otro